Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón Ven un salida del mar Del negro de un mejillón son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Estamos en ¿Qué se cocina? En mi cocina, en Eñe Radio Memoriza este número o toma nota 64 11 29 8 29 Aquí hacemos una radio que te escucha Sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor de tu amor Sabor de amor Sabor de amor Sabor de amor Sabor de amor Pulpa de la fruta de la fruta de la pasión Sabor de amor Soy Marisierra Soy Marisierra Como sabéis En cada época del año En cada momento O en cada mes Pues tenemos una Nuestros campos nos ofrecen Unos alimentos Afortunadamente Afortunadamente Y van pasando los meses Que fíjate Fíjate que hace nada Que estábamos en enero En diciembre Y fíjate que ya vamos a empezar con el mes de marzo Así que ya el mes de marzo Pues sabéis que empieza también la primavera Y entonces ya empiezan los campos a florecer Y bueno pues vamos a ver Julia lo que Lo que Qué alimentos Son de temporada en marzo Y vamos a ver unas recetas Que podemos elaborar con ellas Con esos productos ¿Vale? Bueno como ya podéis adivinar O podéis saber Vamos a hablar de Qué alimentos Nos da el mes de marzo Entonces vamos a A empezar Diciendo Recordándolos Que no hace falta que os lo diga Porque sí que lo sabéis Pero recordándolo un poquito más Que hay que consumir siempre Alimentos de temporada Porque es una decisión Mucho más sana Y más económica Además que también Nos beneficia para la salud También para la economía Y más sostenible Claro ¿Cómo están los tiempos ahora mismo? Los alimentos De agricultura Claro Los alimentos de temporada Se cultivan en suelos ricos Y con condiciones climatológicas Adecuadas para eso Así que Nos ofrecen El mejor aporte nutricional Y pues es el mejor momento Para tomarlas Porque están Todas sus propiedades Están intactas Porque son de esa temporada Además Siempre suelen ser más económicos Las cosechas Frutas Verduras Incluso los animales Los pescados Y las carnes Porque es en el periodo En el que Hay más cantidad De esos productos Con lo cual Como consecuencia Pues al aumentar la oferta Disminuye el precio Vamos a ver Vamos a ver Qué alimentos están De temporada En marzo Vamos a comenzar Por ejemplo Con las frutas Pues es un momento ideal Para que ya Los estaréis viendo En las fruterías Y en los mercados Pues las fresas El fresón El kiwi También es tiempo De limón De mandarina De naranja De níspero De plátano Y de pomelo En cuanto a las verduras Y hortalizas Pues también tenemos Unas cuantas Tenemos acelgas Tenemos ajos Alcachofas Que están buenísimas Apio Berenjena También hay brócoli Calabacín Calabaza Bueno Podríamos seguir Y bueno No podemos olvidar Por supuesto Los espárragos Que también están De plena temporada Hombre de plena temporada Porque ya estamos comiendo Ya estamos comiendo espárragos Sí, sí A la que sale un poquito el sol Como afortunadamente Ha llovido algo Pues vamos Ya estamos comiendo En nuestros campos Ya los podemos encontrar Cierto, cierto es Que ya estamos comiendo Unos ricos espárragos verdes Los trigueros Que son una delicia Claro, es que están Muy, muy, muy buenos Eso sí Hay que darse una vuelta Por el campo Sí, claro Que oye, que es una maravilla Darse una vuelta ahora mismo Por el campo Yo creo que ya lo he comentado En alguna otra ocasión Ya hicimos un programa De espárragos Y debo reconocer Que para mí Salir a buscar espárragos Es que es mi pasión Además es que no lo puedo evitar En cuanto salgo al campo Por en esta época Solo mi mirada va a las espárragueras Claro, porque ya lo sabes Pero los que a veces O sea, los que lo hicimos por primera vez No los veíamos Luego ya el ojo se acostumbra Sí, sí, sí Pero oye, cuesta Cuesta al principio Yo cuando voy con amigas Que voy a pasear Y veo espárragos Digo, ay mira un espárrago Un espárrago Pero como lo has visto Como lo has visto Pero digo lo que tú Se agudiza Se agudiza el ingenio Y la vista se agudiza Además que suelen estar Al mediodía o el poniente Al norte casi nunca, ¿verdad? Yo no tenía esa observación Pero si tú me lo dices Bueno, yo es que lo veo entre los olivos Claro, claro De pescados y mariscos También es tiempo de atún De bacaladilla De bacalao De berberechos De besugos De caballa De congrio De lenguados De lubinas De mejillones De palometa Infinidad de truchas La palometa, que rica Qué rica la palometa No me acordaba yo de la palometa A mi madre le gustaba mucho ¿Sabes qué nombre Le dicen también a la palometa? Eh... No Japuta Ah, es verdad Me lo habían dicho No me acordaba Sí, sí, es verdad También carnes Pero es más bonito palometa Desde luego Sí, es más bonito palometa Es más bonito palometa Las carnes Las carnes también pues tenemos Cerdo Cochinillo Conejo No olvidar la carne de conejo Que es tan buena Tan sabrosa Y que aporta tan buenos beneficios Una carne blanca totalmente Y que no tiene nada de grasa Es muy aconsejada para Pues para la alimentación Porque es muy sana Cordero Gallinas Pollos Ternera y vaca Bueno, vamos a ver Qué podemos elaborar Con algunos de ellos Así que Pues lo que siempre digo La variedad de La variedad de elaboraciones En las que se utilicen En las que podemos utilizar Estos alimentos Es extensísima O sea que podemos hacer Muchísimas Muchísimas recetas Con estos alimentos Así que Vamos a empezar Con alguna recetilla Y nos vamos a quedar Con esta música De Elis Regina Pero en instrumental Las aguas de marzo Que molan mucho, vale? Ya sabéis que Julia Siempre tiene una canción Para el tema Es que esta voz Es que es muy bonita Todo el instrumental Para de fondo Para tus recetas La vamos a ir escuchando Un poquito Pues vamos a empezar Con una ensalada De naranja Y fresones Porque las ensaladas Con fruta Pues son muy ricas Además que Por un lado La fruta Nos ayuda a hacerlas Un poco más variadas Y que no se convierta Una ensalada En un plato Aburrido Así que Con esto Con la fruta Aportamos el color Aportamos el color Y sabor Yo creo que las ensaladas Han dejado de ser aburridas Ya hace tiempo Sí Es verdad La ensalada de naranja Y fresones Es una totalmente De esta época Porque todavía Como aún estamos en invierno Pues todavía Tenemos estupendas naranjas Y porque Al acercarse la primavera Podemos acompañarla Con unos ricos fresones Así que Si nunca os habéis animado A hacer una ensalada Con fruta Os animo Que empecéis Por ejemplo Con esta Que seguro Seguro Que vais a repetir Porque es verdad Que está súper rica Yo fresas Ahora que lo dices Nunca le he puesto las ensaladas Pero naranjas sí Pero fresa Le da muy bien Un toque muy bueno A la ensalada Bueno pues vamos a ver Los ingredientes Que necesitamos Para esta ensalada Vamos a necesitar Una naranja Unos ocho fresones Una mezcla de lechugas O de escarolas Lo que queráis Cada uno Podemos elegir Una mezcla De varios tipos de lechugas Que se queda muy Muy bien Vamos a necesitar Unos rabanitos Están bien ricos Son difíciles de encontrar Los rabanitos Yo tengo Vamos En el huerto Que tengo huerto Pues suelo tener Pero no Ahora últimamente Se cuenta con más facilidad Sí Queso feta Un poquito de queso feta Ese es italiano Otro tipo de queso Más bien griego Ah sí Ah Otro tipo de queso Que os guste Pipas de girasol Peladas Sal Un poquito de aceite De oliva virgen extra Recordar de nuestra Queridísima cooperativa El progreso Que te hace tan buenos aceites Un poquito de vinagre de manzana En una ensaladera O en un plato de presentación Vamos a colocar los ajos de naranja pelada y limpia Importante En esta ensalada Vamos a limpiar la naranja Como algunas veces os he comentado La naranja la vamos a pelar Que se suele llamar a lo vivo Eso quiere decir Eso quiere decir que vamos a quitar toda la parte La piel de la naranja Pero también vamos a quitar la parte blanca de la naranja Ah claro Que es la que nos da esa textura ¿Vale? Entonces vamos a dejar el gajo de la naranja Lo vamos a pelar bien bien Y luego vamos a ir sacando los gajos Hacia... Por el costado Cada gajo Para quitarle también la parte blanca que tiene O sea para que nos quede El gajo limpio Limpio ¿Vale? Pero no la piel del gajo Si no la... Si, si la piel del gajo también Ah la piel, la piel Vale, vale La piel del gajo también O sea lo que es la pulpa entonces Si dejamos la pulpa entera Le quitamos también Que luego es muy agradecido cuando te come Sí, sí La naranja Porque a veces hay naranjas que tienen Es verdad que tienen una piel muy fina Que casi es inapreciable Pero hay otras veces que tienen una piel demasiado vasta Y los puede un poco enmascarar la ensalada Entonces lo que hacemos es presentarla en un plato Alrededor la naranja pelada y limpia Y vamos intercalando con mitades de fresones En el centro podemos poner la lechuga lavada Y bien escurrida por supuesto Y por encima vamos a esparcir los rabanitos en rodajas Imagínatela de color Julia la ensalada Sí, sí, sí que guay El montoncito de verde La naranja, naranja La fresa roja Los rabanitos blancos y rojos Realmente tiene... Una explosión de color Tiene una pinta de color bastante interesante Además que esto que dicen de los tres colores en un plato Aquí hay más de tres Aquí hay más de tres colores Es que es muy colorido Sí, sí, qué rico Y muy rico, muy rico Porque nos da ese punto La naranja con el aceite y la sal Es que queda genial Sí Aunque... Sin pasarse con la sal, eh Sin pasarse con la sal Pero unos gramos de sal Un puntito Un puntito Y el aceite de oliva Si alguno no ha probado una ensalada solo de naranja Está también muy rica, eh Sí, de verdad, sí Bueno, Julia, nos desviamos como siempre Pues vamos a desmigar el queso feta En la cantidad que nos guste Y lo vamos a colocar encima de la ensalada Por último le añadiremos una poquita de sal Muy poquita Un poquito de aceite de oliva Vinagre de manzana Y unas pipas de girasol Queda espectacular Unas pipas de girasol Sí, sí O unas semillas Si no tenemos pipas de girasol Y tenemos otro tipo de semillas También le va muy bien unas semillas De otro tipo Y hacen crunchy, crunchy Claro De... De... Le va fenomenal Unas semillas de sésamo Unas semillas de linaza Unas semillas... Bueno, le podemos añadir unas semillas En este caso eran pipas de girasol O pipas y semillas también Y le irían muy bien Y nada, la vamos a servir enseguida Importante Que esta ensalada Sí que la podemos tener preparada Con antelación La ensalada Pero nunca la podemos aliñar ¿Vale? El aliño es lo que nos la va a poner mustia Si la hacemos a media mañana Para luego comérnosla al mediodía Yo creo que prácticamente todas las ensaladas ¿Verdad? Se aliñan en el momento Se aliñan en el momento Porque... Eso creo que lo hemos aprendido Ya... Porque pierden la... Pero bueno, no está mal recordarlo Sí, sí, sí Para siempre tenerlo presente Porque pierden esa textura La poquita sal hace que... Pues como hacen los alimentos En las carnes, en los pescados Saca los jugos de las carnes O en este caso de las verduras Y entonces se quedan mustias Y se quedan secas Sí... Entonces la tenemos preparada En el frigorífico por ejemplo Y a la hora de... De ir a... Llevarla a la mesa O tomársela Pues la aliñamos Y... Directamente... Para adentro ¿Vale? Y nada, pues es una forma perfecta De tomar... Eh... Una cena o una comida Un complemento de una comida En la que contiene... Fruta además también Las pipas... El aceite... O la grasa de las pipas de girasol También es muy... Muy... Muy enriquecedor Que vamos... Que es muy... Que aporta muchos nutrientes Y que es buenísimo ¿Vale? El aceite... La grasa del girasol... De la semilla de las pipas de girasol Y nada, pues perfecta también Pues para acompañar una comida O una carne, un pescado Una comida perfecta Como seguimos en... Con recetas de marzo Y hemos comentado que también... Teníamos un producto de marzo Que era muy... Muy tip... Muy... Que estaba en muy buena época ahora Pues es... Los mejillones Yo no sé... Eh... A mí me encantan los mejillones Simplemente hechos al vapor Para mí creo que son algo espectacular Y además aportan mucho... Mucho calcio Los mejillones tienen mucho calcio Y son muy buenos también Cuando la gente pasa procesos En los que tiene anemia Pues es muy... Es muy recomendable comer moluscos Y concretamente los mejillones Son espectaculares para... Para ayudar con la anemia Aquí tenemos muchos ¿No? En Galicia hay muchos... Sí, sí... Hay muchos mejillones Además es muy... Quiero decir que es... No es... Es muy asequible de precios No son demasiado caros Y si nos gusta Pues simplemente... Simplemente... Yo simplemente... Muchas veces los hago... Simplemente al vapor Los cocino al vapor Y luego le echo... Sin echarles nada más Porque ya... Como vienen del mar Ya vienen saladillos Ya tienen su aporte... Se nota que tienen su aporte de sal Simplemente abrirlo Echarles unas gotitas de limón Bueno... Para mí son... Un espectáculo Os recordamos que estamos en el 64 11 29 8 29 La radio que te escucha Eñe Radio Si tienes alguna sugerencia O comentar algo de cocina Llámanos O manda un audio al WhatsApp del mismo número Pues vamos a hacer, Julia Unos mejillones con una salsa de tomate Un poquito picantita ¡Mmm! Me lo imaginaba Es que le pegan cantidad Sí, es verdad, sí Es que los mejillones... Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Un gustillo Como dicen aquí en el pueblo Un gustillo, un regustillo Porque si le echamos demasiado picante Si no somos muy de picante No lo podemos comer Exacto, sí, sí Pero un regustillo, además ese regustillo Esa alegría ahí Te hace... Ese regustillo te hace de que quieras comer más Es curiosísimo, ¿verdad? Sí, sí Como el picante Siempre que esté en su justa medida Exacto, un poquito O que te guste en su justa medida Porque hay gente de verdad que le gusta horrores el picante Yo soy de las que le gusta un puntito Bueno, pues vamos a necesitar un kilo de mejillones Tomate, un tomate Vamos a necesitar un poquito cilantro fresco Que si no te encontramos cilantro fresco Que también ahora cada vez es más corriente encontrarlo Vamos a poder usar perejil en su defecto Porque el cilantro y el perejil se parecen un tanto Tienen un... Se parecen físicamente, pero luego el sabor no tiene nada que ver Bueno, pero son un poco parecidos, ¿eh? Sí, bueno, el cilantro tiene un sabor un poco, pero... Sí, además el cilantro... Hay mucha gente que no le gusta No le acepta ese sabor Yo, sin embargo, sí, pero... Yo creo que el cilantro fresco Es más parecido así a la hierba del perejil Que cuando ya es el cilantro en grano, ya seco Que sí que tiene un aporte de sabor más fuerte Bueno, yo es que... A mí también me gusta Como dice... Como le digo algunas veces a algunas personas que... Digo, bueno, es que yo no tengo criterio No tengo criterio porque me gusta todo Claro Mis amigas me dicen, ¿eso cómo está? Digo, eso está buenísimo Dicen, no tienes criterio No tienes criterio porque te gusta todo Y es cierto Sí, claro que tienes criterio El tuyo No, no, no Creo que no tengo criterio porque es que me gusta todo Cuando te gusta todo Yo siempre digo, qué rico está eso Y qué rico está eso Y me dice alguna gente Uy, yo no puedo con eso No, pero oye Eso es... Eso no es tener criterio Igual que no tiene criterio la persona que no le gusta nada Ese criterio no sirve Porque si no le gusta nada Bueno A lo mejor es que no tiene sabor, no tiene... Oye, que las... Se educa Las... No sé cómo se dice Exacto, pues supongo que las tendremos desarrolladas Unas personas las tendrán más desarrolladas que otras, ¿es verdad? Yo creo que se... Bueno, es que también... Es como el olfato, yo por ejemplo tengo mucho olfato Claro, pero de todas formas lo de las papilas gustativas como dices tú O que te guste más un alimento o te guste menos Yo creo que forma parte de un aprendizaje Lo de comer, quiero decir, desde pequeños te vas educando en la comida, en las texturas Por eso es tan importante no rechazar ninguna textura ni ningún alimento para aprender Para aprender, porque a veces simplemente hay gente que por el aspecto de una comida O por el olor de una comida Lo rechaza Dice, no, no, esto no lo pruebo, yo esto no lo pruebo Y sin embargo, se está perdiendo el saborear una comida que está buenísima O que yo siempre que alguien no quiere probar algo, siempre digo lo mismo No, no, a mí eso no me gusta Y yo digo, madre mía, es que no sabes lo que te pierdes Es que me da rabia que no lo pruebes No por obligarte a que lo pruebes, sino porque me da pena que no saborees esta comida Simplemente porque de pequeña no has comido, yo qué sé, lo que no hayas comido Y dicen, no, no, es que a mí no me gustan las judías verdes No lo entiendo, pero bueno Sí, sí, es educacional Es educacional, porque además es algo que tengo clarísimo Ahí me vas a dar más la razón ahí Que es educacional porque nosotros en España comemos de una forma Y en el norte de Europa comen otras cosas O en Marruecos comen otras cosas Pero también el clima hace también Claro, el clima y la educación, quiero decir Pero cada vez estamos más mezclados, cada vez cogemos más cosas de otros lugares Eso es cierto, eso es cierto Pero es verdad que porque el Marruecos se come de una forma Porque esa gente la han educado de esa forma Y aquí nosotros comemos de otra forma porque estamos educados así Esos productos, claro Nosotros somos más vegetales que el norte de Europa Bueno, ya sabemos que la cosa está cambiando Pero desde siempre, no sé, lo que es el sur de Europa e incluso el norte de África Pues tenemos más vegetales, tenemos un clima más apto para esos cultivos Sí, pero aparte de eso, depende de donde hayas nacido Por supuesto comes una alimentación Pero que te acostumbras a comer eso Quiero decir que no somos distintos nosotros que son la comunidad rumana Simplemente que se han educado en otro país y comen de otra forma Por eso te digo que hay que abrir la mente Bueno, nos hemos desviado, Julia Totalmente Por lo menos no sé cuántos kilómetros Bueno, retomamos Retomamos, estaba en el cilantro fresco Y fíjate la que hemos organizado Bueno, vamos a necesitar también salsa de tomate Aproximadamente 200 mililitros Si es casera, mucho mejor Vino blanco Y una poquita de sal Las especias al gusto Podemos poner pimienta negra Un poquito de ajo La cayena Aquí es donde interviene la cayena Una poquita guindilla Semillas de cilantro si queremos O ya como tenemos cilantro fresco Pues nada Vamos con la receta Lo más tedioso de los mejillones Quizás es un poco limpiarlos Limpiar bien las cáscaras de los mejillones Y retirar las barbas Ah, eso, las barbas esas, ¿verdad? Una vez que retiramos las barbas y los mejillones A ver, hay que limpiarlos muy bien Las barbas sí que hay que quitarlas Porque son muy desagradables Pero no es necesario dejarlos ahí Como si fueran de loza Las cáscaras de los mejillones Quitándole lo más sucio Como digo yo, el resto no es necesario Pero vamos Luego los vamos a poner en una sartén Los mejillones Y vamos a añadirle un chorrito de vino blanco O un poquito de agua Y vamos a tapar la sartén Y vamos a tapar la sartén No la cacerola Lo vamos a tapar con una tapa Para que se genere un vapor ahí dentro Y con ese calor también se abre Para los que uséis horno a microondas También es muy fácil hacerlos en el microondas De la misma forma Los metemos en un recipiente Por supuesto, apto para cocinar en el microondas Igual, siempre tapados Con su propio vapor Se abren Y bueno, y otra cosa importante El agua de la cocción Jamás se tira Ese agua la guardamos Que además de hecho Suelta el muchísimo, muchísimo agua Que se queda un agua así como blanquecina Esa la guardamos para posteriores Para posteriores recetas que podamos hacer Con una sopa de pescado, una paella Ese caldo lo guardamos En una sartén vamos a preparar la salsa picante de tomate Partiendo de la base que teníamos de tomate frito casero Hemos dicho, ¿vale? Sobre el tomate vamos a añadir Cuatro cucharadas de vino blanco Vamos a añadir Que aquí también podemos añadir Un poquito de jugo de abrir los mejillones Otras cuatro o cinco cucharadas Para que tenga ese saborcillo más potente Y lo vamos a llevar a ebullición Dejando que reduzca unos minutos Una vez que haya reducido unos minutos Vamos a añadir las especias Y vamos a dejar que se cocine todo junto Mientras pelamos el tomate carnoso Y lo cortamos en trozos de tamaño De un trozo de bocado Y lo vamos a añadir al cazo Donde teníamos la salsa Para que tenga algunos tropezones un poquito más grandes En ese momento Vamos a incorporar los mejillones abiertos A los que le hemos retirado una concha No le vamos a echar las dos conchas El mejillón tiene dos conchas Dos partes Y entonces le vamos a añadir solamente una En la que va pegada el mejillón ¿Vale? Los podríamos hacer tanto con la cáscara Como los podríamos hacer Retirando de las dos cáscaras Al mejillón Y dejar solamente lo que es el mejillón ¿Vale? La carne del mejillón ¿Me sigues, Julia? Sí, sí, exacto Dejar la concha de donde está pegado Exactamente Claro, pero que si queremos también Lo podemos hacer sin conchas Sin ninguna concha, ¿vale? Porque realmente el sabor no está en la cáscaruleta Pero queda chuli Sí, queda chuli Esa es la palabra Nada, una vez que lo hemos introducido dentro de la salsa de tomate Con las especias y con el juguito Pues ahí vamos a dejar un ratito de cocción Para que se impregne de los sabores cociendo el tomate un par de minutillos más Y nada, así que ya le podemos picar el cilantro fresco Y vamos a añadir un poquito de cilantro, como os he dicho Y nada, y veréis qué salsa tan rica, tan rica de tomate y cilantro Así que lo vamos a presentar en la mesa Y prepararos un buen pan, una hogaza de pan bien rico Porque no vais a parar de mojar en esta salsa Ah, claro, es verdad Te lo estás imaginando, ¿eh, Julia? Sí Así que nada, pues ya tenemos un entrante o un primer plato Y veréis qué rico, qué rico que está Dinos en el 64 11 29 8 29 Si tú le quitas las cascaroletas a los mejillones o no Hoy estamos muy de Bossa Nova Qué buena música que nos pone, Julia Las aguas de marzo Qué buena música nos pone, Julia Bueno, y ahora vamos con otra receta que a mí la suelo hacer mucho, me encanta Creo que es un básico para tener en el frigorífico y estamos en plena época O vamos a comenzar en este mes de marzo Con un pescado que siempre ha sido, por lo menos lo hemos visto, que era como un plan muy barato Y era muy bueno, ahora ya no está tan barato Desgraciadamente sube mucho todo y la caballa ¡Ay, la caballa! Me encanta No me acordaba de ella La caballa, yo recuerdo mucho que nuestras madres lo hacían, ¿verdad? Que llegaba esta época de Semana Santa y se solía hacer con... Pues yo llevo ya unos años que suelo hacer cuando está de temporada, que es cuando más rica está Que cuando está de temporada también, luego tiene un montón de huevas dentro que están buenísimas No sé si las habrás probado Supongo que sí, que alguna vez me pillaría las huevas, porque eso es cuestión de suerte de que te salgan las huevas Claro, porque tienen que ser hembras y no siempre son hembras Y no todas, claro Y bueno, esas están buenísimas Pero suelo hacerla, pues suelo hacer como una especie de conserva En vez de usar, por ejemplo, atún en conserva Pues yo suelo hacer caballa en aceite Y la suelo tener en un... ¿En aceite? O sea... En aceite de oliva O sea, en frío, ¿no? En algo de... Claro, cuando la he hecho en la nevera, digo... Claro, yo también la podríamos hacer en conserva Podríamos hacer nuestra caballa en aceite de oliva Ah, qué bien Y meterla... Yo la he hecho alguna vez, o con atún también lo he hecho O con bonito, más bien con bonito Ay, pues la caballa a mí me encanta, sí Pero es muy cómodo, porque ahora cuando os explique la receta vais a ver que fácil es Y está muy rica, merece mucho la pena hacerla Y tenerla, la tienes en el frigorífico en un tupper cubierta de su aceite Que haces una ensalada A una ensalada, en vez de añadirle una lata Que está... Que está bien, pero que esto es más sano Claro, totalmente Tiene menos proceso Claro Que te haces un bocadillo Un bocadillo de caballa Es que acompaña con un montón de cosas O sea, es que te quieres hacer una pizza con un montón de cosas La caballa va bien Entonces, vamos a ver cómo preparamos una conserva casera de caballa en aceite de oliva Además le podemos poner, pues con un toque de limón Incluso le podemos también poner limón Le podemos poner unas hierbas aromáticas Incluso, como estábamos diciendo antes Si queremos, nos podemos atrever y ponerle unas... Unas cayenas Que tenga un puntito... Uy, qué peligroso Que tenga un poquito un puntito de picante, ¿vale? Además, la podemos hacer también, pues... Esta misma receta la podemos hacer con caballa, o con verdel, o con melba, o con bonito, con atún O con jureles, que algunas veces también viene a los mercados el jurel, o el chicharro Y luego la caballa, recordad que es un pescado... No es blanco Que no me sale ahora la... Azul, ¿no? Para el pescado azul, muy bien, Julia Y es muy bueno para... Tiene mucho omega 3, ¿vale? Exacto, sí, 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 sí Uy, pues esta receta me la quedo, sí, 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 sí Además, para tenerla en la nevera y... Esta... Yo la suelo hacer mucho y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo Verás qué fácil es de hacer Bueno, eso ya es otra cosa Seguro que sí, seguro que sí Si tú ya te estás volviendo un artista Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer, vamos a necesitar que el pescadero, por supuesto, nos dé las caballas Las caballas las necesitamos enteras Enteras y sin tripas Si mientras nos las están arreglando Tienen lo que he dicho, Julia, las huevas Importante que las llevéis a casa y las cocinéis, que están buenísimas Pero que le quite la espina, supongo No, no, tampoco Ah, vale, vale Van enteras, van enteras O sea, que nos quite solo, ¿qué has dicho? Las tripas Las tripas, ya está Se le puede quitar, se le corta la cabeza Ay, pobre Se le corta la cabeza Y se... Esto es una revolución francesa Se quitan las tripas Y se dejan, se limpian muy bien por dentro Y se dejan enteras, ¿vale? Hay que mirar que sean muy frescas Ajá Que las agallas sean muy rojas Los ojos muy brillantes Eso, eso Muy bien en recordarnos esto de la frescura Y la piel con dibujos claros en el vientre y oscuros Las rayas de la parte superior son mucho más oscuras Y en el vientre son mucho más claras, ¿vale? Y por supuesto que estén prietas, que estén duritas Porque es señal de que son frescas, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer una... Una salmuera Que vamos a echar sal Bastante sal Porque ahí, en esa sal Vamos a... A comenzar cociendo las caballas Las caballas enteras En agua con sal ¿Vale? Enterita, enterita las sumergimos Las metemos en una cacerola Tres, cuatro... Cuando hagáis, hacer bastante Porque luego Se va a quedar el mucho menos Y luego Eh... Os vais a dar cuenta de que Ya que las tienes hechas Pues si tienes un tupper para... Un mes Pues mucho mejor que si haces dos caballas Que al final eso no te va a solucionar nada Eh... Un par de kilos Que merece mucho la pena Entonces las tenemos cociendo Por eso le quitamos la cabeza Para que sean más cómodas de meter en una cacerola Le quitamos la cabeza Y las metemos en una cacerola Con agua y bastante sal, ¿vale? Con abundante sal La vamos a tener sobre... Luego no quedan saladas Simplemente con sal Agua y sal Ni laurel Ni nada Ni cebolla ni nada Vale Eh... Me está mirando Julia Como digo que bastante sal Me está mirando así con una cara como... No, pero no... No quedan saladas Luego no quedan saladas Las vamos a... A cocer Durante diez... De diez a quince minutos Dependiendo del tamaño Por eso he dicho Lo de cortar la cabeza Para que quepan mejor en la cacerola Y luego para sacarle mejor los... Los... Los lomos, ¿vale? Una vez que estén cocidas ¿Cuánto tiempo? Diez, quince minutos Ah, diez, quince minutos Entre diez y quince minutos Más o menos dependiendo del tamaño Si son más pequeñas diez Y si son un poquillo más gordas Pues las tenemos sobre quince minutos, ¿vale? Eh... Luego lo que... Una vez cocinadas O cocidas Las vamos a dejar que se enfríen un poquito Pero muy poco Un poco para no quemarnos, ¿vale? Y las vamos a pelar Retirando la piel Las ponemos sobre una mesa Sobre una tabla de cocina, por ejemplo Y con una cuchara La vamos retirando la piel Pasando de la cuchara Ah, veo que... Sí, veo que... Por encima de la... De toda la piel... Lástima que no tengamos streaming Porque lo está... Lo está haciendo sobre la mesa Estoy gesticulando... Totalmente Y oye, parece fácil, o sea... Claro, tú pones la... La... Se va la piel Y con la... Con la cuchara Le vas raspando Como si le fueras raspando Y le vas retirando toda la piel Una vez que le hayas retirado toda la piel Le quitas la... La espina central Ya la puedes abrir fácilmente Le quitas la espina central Y le quitas pues todas las espinas Que te puedas encontrar Porque en la parte de arriba de la cabeza Sabes que sobre el cuello Hay unas espinas finas Bueno, pues hay que intentar quitarle la mayor parte Sí, pero no es del pescado que tiene más espinas por ahí por el medio No, se le van fácilmente Porque al estar cocinadas Por eso te decía que no te la tiene que quitar el... Ajá Porque a veces los pescaderos Si no son muy... Hábiles Te destrozan Si no son muy hábiles Te suelen quitar la espina Pero suelen dejar cortadas las espinas dentro del pescado Y sale mucho mejor cuando está cocinada Y tiras de la espina que sale completa Entera, sí Que si está cortada, ¿vale? Entonces, quitamos la espina Una vez que quitamos la espina Tenemos dos partes de caballa Y tenemos cuatro lomos Ajá Partimos cada mitad a su mitad Y tenemos dos lomos de cada parte, ¿vale? Las vamos acomodando en un recipiente En un plato En un recipiente un poquito hondo Porque luego las vamos a cubrir de aceite, ¿vale? Una vez que las tengamos colocadas en un recipiente En un tupper, en una fuente Donde las queramos conservar en el frigorífico Yo siempre me inclino por un tupper que esté cerrado Para que no coja el sabor del frigorífico Sí, además hay fiambreras de estas de cristal Claro, de estas de cristal que llevan Yo he dicho tupper, pero puede ser Bueno, yo es que todavía soy el antiguo Sanz Lo llamo fiambrera Sí, bueno, sí Pero sí son tuppers Bueno, yo les llamo tupper a todo Así que, pues nada, ya las tenemos limpias Las tenemos colocadas en el recipiente Y ya, pues ahí, por ejemplo, lo que has dicho Le podemos añadir un par de hojas de laurel Le podemos añadir, si queremos, unos granos de pimienta Unas rodajas de limón Y lo cubrimos de aceite ¿Cubierto o cubierto completamente? Cubierto Tenemos dos opciones O podemos cubrirla con aceite de girasol Yo he probado hacerlas de las dos formas Con el aceite de girasol Sobresale más el sabor de la caballa Porque es un sabor más neutro No nos es más cara Ah, sí, de verdad Y con el aceite de oliva Pues entonces sabe un poco más a la oliva Al aceite de oliva Porque el aceite de oliva El aceite de oliva es El aceite de oliva es más fuerte También podemos usar el aceite de arbequina Que no es tan fuerte como el de cornicabra Pero también Vale, sí, podemos usar un aceite de 0... Porque yo el de arbequina lo utilizo para De 0,4 grados Sí Para aceites así aromáticos y tal De 0,4 grados Lo podemos usar que... Pero bueno, de todas formas El aceite luego... Y está espectacular Porque luego cuando sacas el trozo de caballa Con su aceitito que se... Que se pone muy... Se cuaja mucho Como si dijéramos en el frío Se quedas ahí pegadita a la caballa Ese sabor de aceite de oliva Está muy rico Para un bocadillo Claro Para un bocata está genial Entonces el de arbequina también nos puede valer Sí, nos puede valer Y además luego también ese aceite va cogiendo el sabor de la caballa Eso te iba a decir Porque todo ese aceite luego lo podemos usar Porque sería un derroche Sí, sí, no, no Yo ese aceite siempre lo uso Claro, claro O aprovecho para una siguiente vez O aprovecho para una siguiente vez hacer otra O directamente lo utilizo para una comida, para una ensalada Ah, pues sí, también Precisamente con esa caballa podemos hacer una ensalada Una ensalada en vez de añadirle atún de lata Pues caballa de casa del frigorífico Y le añadimos, la alineamos con ese propio aceite Así que simplemente os lo recomiendo porque es muy rico Es muy rico Música 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 Bueno y como no pues recordad que estamos en que se cocina en mi cocina Y queremos vuestras notas de voz en el 64, 11, 29, 8, 29 ¿Cómo hacéis vosotros la palometa? Música Bueno, seguimos con alimentos trípicos o propios del mes de marzo Y antes estábamos comentando Bueno, lo importante que era consumir alimentos de la época, claro, del momento Ahora vamos, este programa de hoy lo hemos, vamos a hacer un poco Otras veces hacemos muchas más verduras Pero hoy vamos a hacer, hoy vamos a hacer Que también es muy típico de esta época Conejo en salsa verde Música Música Este es más difícil porque hay que ir a cazarlo No, lo vamos a comprar de la carnicería Ah, sí Es verdad que me dijiste que sí que venden conejos, o sea, yo pensaba que no, pero sí, sí Venden conejos que los de campo sí que están muy ricos Pero eso son... Hay que ir a cazarlos Hay que ir a cazarlos y luego esos tienen un sabor más fuerte Sí, hay mucha diferencia entre el conejo de granja y el conejo de campo Ah, pues ahora que lo dices, por eso a lo mejor a la gente no le gusta mucho Yo creo que es por eso, porque es verdad que el conejo tiene un sabor, es muy sabroso, es muy magro Y además que tiene muy, muy poca grasa Hombre, es que no paran de saltar y de correr Tiene muy poca grasa, es un... Tiene muchas bondades el conejo, tiene muchísimas bondades Y es verdad que no, no es muy... No es muy... La gente no tiene mucho afinco para comer carne de conejo Pero es verdad que es una carne muy saludable Mucho más que el cerdo Música Bueno, el cerdo ya sabemos por qué Es que las macroranjas están haciendo... Es que la alimentación en las macroranjas no es igual que una granja más pequeña o el mismo campo, claro Claro Vamos con una receta pues muy rica, muy sencilla y un poco tradicional Así que aquí vamos a preparar una rica salsa verde para el conejo Vamos a necesitar un conejo troceado La receta sería para cuatro personas Vamos a necesitar una cebolla blanca Un diente de ajo 100 gramos de vino blanco Un poquito de cilantro fresco o perejil Me da lo mismo Almendras crudas 100 gramos Que las almendras le dan un sabor riquísimo Aceite de oliva virgen 50 mililitros Y una poquita de agua Música Vamos a comenzar friendo las tajadas del conejo en una sartén bien amplia Debemos dejarlo que quede bien doradito Dando un par de vueltas para que tenga un aspecto bien rico Vamos a añadir el vino y vamos a dejar que se cocine hasta evaporar Vamos a cortar unas patatas en rodajas finas y las vamos a fríe en aceite abundante para que queden como patatas chis Como industrial, como las patatas fritas Que queden bien crujientes Las vamos a escurrir y las vamos a reservar para el emplatado Mientras se hacen las patatas y el conejo vamos a picar la cebolla en trocitos pequeños Y la vamos a pochar en una sartén En un vaso, en una batidora vamos a triturar el diente de ajo Las almendras que las vamos a freír un poquito también para que nos aporte más sabor Ah, claro El aceite Más sabor y más proteínas Que las semillas sabemos que tenemos que tostarlas o romperles esa molécula Para asimilar bien los nutrientes Vamos a freír un poquito las almendras Y cuando veamos que la cebolla está lista Le vamos a añadir lo que habíamos batido en la batidora El diente de ajo, las almendras, el aceite, el agua y el cilantro Y vamos a incorporar este líquido que va a quedar un líquido verde Porque hemos triturado el cilantro, que el cilantro es verde Como os he dicho, como el perejil Y lo vamos a dejar que cueza el conjunto para ligar la salsa unos minutos Y nada, una vez que la salsa ya esté Con esta salsa y con el conejo que ya lo teníamos frito Lo vamos a echar encima del conejo, la salsa Y lo vamos a dejar que se cocine más o menos sobre 10 minutos Removiendo de vez en cuando Vamos a ver que por el efecto de la almendra Va a espesar la salsa, ¿vale? Y va a quedar una salsita verde Rica y muy sustanciosa Ahí es verdad, la almendra espesa la salsa Y la hace muy rica Claro, si vemos que está demasiado espeso Pues le podemos añadir un pelín de agua más Y si no, pues lo dejamos Vamos, es una salsa que sea Es que sea espesita No tiene que tener mucha salsa Sino que tiene que estar un poco impregnado el conejo con esta salsa Y espérate que me he perdido Dijiste de tostar las almendras y también machacarlas, ¿verdad? Sí, hay que triturarlas con el cilantro, con el aceite, con el agua, con todo Hay que triturarlos juntos Ah, con todo, vale, vale Y eso va a ser la salsa verde, que es la que le vamos a añadir para que se cocine el conejo Pero el conejo, recordad que lo teníamos frito Solamente es para dar que se junte, se mezcle los sabores Ese es el mejunje de la típica pepitoria, como decimos aquí en Villarrueva Sí, más o menos, más o menos Pero no tenemos que cocer el conejo con esta salsa porque el conejo ya está frito, ¿vale? Solamente un ratillo, diez minutillos para que se unifiquen los sabores Y nada, veréis que lo acompañamos con las patatas fritas que teníamos Y veréis que receta tan, tan, tan rica y tan sencilla Así que animaros a comer conejo, que es una carne muy, muy saludable Pues sí, sí, la verdad es que sí Es raro, pero bueno, sí, no a todo el mundo le gusta Porque es verdad, es una carne que no a todo el mundo le gusta, no sé por qué No, no, no es, no es de las carnes que más, de las carnes que más guste Cuéntanos en el 6411-298-29 ¿Te gusta el conejo? ¿Lo compras? ¿Lo cazas? Bueno, pues nada Julia, otro día más que hemos llegado al final Como siempre, ahí se nos quedan infinidad de recetas Pero bueno, tenemos el mes de marzo comenzando hoy Es mejor así poquitas, no muchas, así no, no Podemos seguir haciendo más recetas de marzo, típicas de marzo Para aprovechar lo que ya he dicho, los alimentos Y nada, me despido de la audiencia Y bueno, Julia, me despido también de Julia Muchas gracias por estar al control de los mandos Por esa música que nos pone siempre tan, tan bonita Tan acorde con el plato que hacemos o con las recetas Pues nos vamos a despedir otra vez con esta misma que hemos tenido todo el podcast Que son las aguas de marzo Pero esta vez no instrumental, sino con Elis Regina y el Tom Jovín Así que pues nada, nos despedimos Recordad que estamos en Eñeradio En que se cocina en mi cocina En el 6411-298-29 Y lo que siempre os digo Disfrutar de la magia de la cocina Y lo que siempre los digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!